Buenas gente, estamos en un nuevo video la verdad que no es un video tan bueno pero se los voy a mostrar porque también así como muestro las cosas que me salen viendo, que mostraba que me sale mal y además de eso puede ser de gran aporte para alguno que quiera cambiar un vidrio de un Corsa bueno, lamentablemente me robaron, como pueden ver me rompieron el vidrio trasero me deslavaron las puertas y bueno, adentro me pelotaron todo y me robaron el estéreo, me le cortaron todos los cables y aparte de eso me robaron la batería este plástico de acá lo quebraron que lo tengo, después voy a ver si lo sueldo que le hago y me cortaron todos los cables de ahí yo esta batería la tengo puesta porque la conseguí para poder venirme porque me robaron en un lugar donde fui a visitar a un familiar así que quedé retirado, pero pude conseguir esta batería y más o menos hacerle tocar los warner para poder venirme hasta donde vivo así que bueno la verdad que tengo mucha impotencia y bronca porque yo me rompo el c*** tratando de trabajar en lo que puedo para poder tener los autos que tengo y que venga un hijo de c*** en 5 minutos te robe una batería o un estéreo y te rompo un vidrio la verdad que son 6 mil pesos que me van a salir esas cosas y no tengo esa plata por ende me va a retrasar también en el FIA 1 y en todas las cosas que tenía que comprar tranquilamente con esa plata podía comprar el parabrisas al 1 pero bueno, va a tener que esperar y quedar parado porque este es el auto que uso todos los días y el que tengo para moverme así que no lo puedo tener tirado encima cuando la puse la batería lo golpeé acá sin querer al parabrisas así que se me marcó hasta allá arriba voy a tener que ver si lo hago arreglar en algún lugar todo mal, todo mal pero bueno, las cosas pasan y yo creo que esa persona que hizo esto algún día algo malo le va a pasar y se va a arrepentir hijo de remit así que lo que voy a hacer ahora es tratar de sacar este vidrio para cambiar el nuevo este auto tiene levantavidrio eléctrico así que debe tener una máquina adentro pero bueno, voy a empezar sacando todo esto toda la mugre limpiando bien voy a tener que sacar esta batería también conseguir un borner para poner bien el plástico como va que va a tener que ser la batería que tenía el 1 para así poder seguir circulando en el auto ¿qué te pasa vos? vení a ayudarme a cambiar el vidrio bueno, este es el ayudante número 1 el que está siempre ayudando en todo y chusmeando y ensuciando bueno gente, ya conseguí el vidrio del Corsa de la primera parte del video que grabé pasaron como una semana desde que lo pude comprar más que nada lo compré ya porque esto no va más lo pegué como 70 veces con la cinta y se volvía a salir así que bueno ahora les voy a mostrar y más que nada a ver cómo es que se saca porque la verdad no tengo ni idea como todo lo que hago no tengo ni idea y lo que hago es probar a ver qué sale qué bueno me va a faltar polarizarlo también hoy tengo pensado sacarle todo el polarizado al auto y hacérselo nuevo con un color más oscuro con un tono más oscuro porque este está regastado y hace cuenta que no tiene nada como pueden ver ahí menos el trasero que lo polaricé así que si quieren ver más o menos cómo se polariza déjenme en los comentarios y cuando lo polariza el auto voy a estar haciendo el video pero bueno vamos a empezar con esto por lo que veo hay que sacar dos tornillos acá todo esto que tiene toda la vuelta y esto de salir a presión calculo que no sé parece que ahí si no lo quebré es porque salió bien bueno tengo que descalzar esa otra trabita que se ve ahí y bueno esto ya queda libre lo que voy a tener que hacer también si es que no han cambiado nunca los vidrios del auto es algo que no quiero pero me imagino que debe ser así como pueden ver ese plástico es el que cubre todo el panel de los huecos que tienen para adentro lo voy a tener que cortar y la idea sería no romperlo porque eso quiero que quede bien sellado como estaba originalmente y además de eso tener que aspirar porque esto lo escuchan ahí está muy lleno de vidrio acá adentro se mueven todos los vidrios así que vamos con esto a ver qué pasa y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedes salir y dejar de joder, loco? Deja de molestar. A ver, salí, 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 salí. Taca y mugre venía a molestar acá. ¿Qué querés? ¿Eh? Venía acá, atrevido. Bueno, ahí ya corté, como pueden ver, el plástico. La idea después es pegarlo con cinta lo mejor posible para que esto quede bien como viva. Y no tengo ni la menor idea cómo voy a estar sacando el vidrio porque la corredera baja por acá. Y parece que voy a tener que sacar toda la guía y esto tiene remaches. Es seguramente lo más probable es que tengan que poner el tornillo. Pero bueno, ahora voy a sacar el vidrio. No sé, le voy a cargar un aspiño un rato para poder sacarlo. Y que salga lo mejor posible. No había sido fácil. Lo agarro con la campera para no cortarme. Ahí ya limpié todo. Al final lo que hice fue sacar el auto para afuera y limpiar todo con la manguera. Como pueden ver ahí se ve todo re limpio. Y ahora entiendo cómo no se van a picar los autos y el agua que entra continuamente de los vidrios más la tierra. Creo que tenía una capa así de barro adentro. Y eso a los años no tiene manera de salirse. Y es obvio, se pican abajo las puertas los autos todos. Entonces lo que hice ya fue, no sé si se va a ver bien ahí, pero está todo esto limpio. Y ahora sí voy a ver qué onda el tema de sacar el vidrio. Acá como pueden ver se ve el vidrio roto. No sé si lo van a ver bien en la cámara. Pero lo que pude ver es que al bajar llega ahí. Esto se corre para el costado, así que no voy a necesitar sacar la corredera. Ven que esto se mueve. Entonces sale fácil. Ahora la pregunta es cómo hago para poner el vidrio y correrlo hacia el costado si no tengo un margen de lugar para correrlo adentro. Y esto, bueno, parece que no va pegado, solamente va calzado con la goma esta. Así que lo que voy a hacer es sacar bien todo esto, limpiar. Y ver dónde lo voy a estar colocando en el vidrio porque esto debe llevar a un lugar determinado. Bueno, después de meterlo 20.000 veces y que se me traba el vidrio, lo que hice fue sacar esta bagueta. Que es obvio, tenía que sacarla, todo el borde que va ahí. Y veo que acá tiene una pieza que se sale. Esto posiblemente es lo que me permita hacer meter el vidrio también. Porque me va a dar un poquito de lugar para correrlo para allá. Así que le voy a estar sacando ese tornillo Thor que tiene y otro que tiene ahí atrás, como pueden ver. Así que bueno, cuando saque eso voy a estar probando nuevamente. Creería que tendría que entrar. Bueno, ahora sí, retiré todo y ya le calcé la goma esta. Esto no lleva pegamento o nada, o sea, solamente la volví a poner más o menos calculando el lugar que debe ser acá. Porque sube por acá la corredera. Y le pegué con la mano así, tratando de no palanquear el vidrio porque la verdad que no lo quiero romper. Ahora voy a estar tratando de colocar el vidrio. Veo que se debe poner de este lado. Voy a meter primero una punta y ahí se está bajando. Entra re fácil. Lo voy a agarrar acá abajo. Ahora lo voy a inclinar un poco para tratar de calzar la ranura donde tiene que ir. Y bueno, parece que es eso. La verdad que fue re fácil, es más el quilombo a desarmar. Ahí, inclinándolo de esa manera, logré calzarlo porque eso como pueden ver gira. Y acá se me rayó. No sé con qué se me habrá rayado. Creo que fue la primera vez que traté de poner el vidrio. De tantas veces que traté, rayé ahí. Pero bueno, no pasa nada. Y bueno, el vidrio parece que quedó bien. Obviamente está re flojo porque faltan todos los buletes. Ahora voy a aprovechar y voy a lavar este. Que no sé si se ve toda la mugre que tiene ahí, el barro. Lo voy a lavar ya para colocar todo esto limpio. Acá se puede ver la mugre, el barro. Y esta bagueta que es la de afuera también la voy a lavar porque esto es lo que raya el vidrio. Así que ya cuando lave eso, voy a estar armando todo. Y lo voy a probar a ver que si anda bien el vidrio. Me fue a molestar, por fin se durmió el rompegola. Y en esta casa cuando te vas dos segundos, que en este caso me fui a lavar las gomas. Y volvés con lo que te contrae con esto. Y bueno, ahí como pueden ver, ya les puse los buletes. Les puse ese. El vidrio ya se lo ve bien. Lo que voy a hacer ahora es probar si el vidrio sube. Porque no quiero seguir armando y capaz no anda. Así que contacto. Vamos a ver que hace. Parece que quedó bien. Y baja bien. Entonces sí, voy a seguir armando esto. Ya lo voy a dejar arriba el vidrio de paso para sacarle esos fibrones que tiene ahí. Y bueno, voy a seguir con el armado de las piezas. A esto lo voy a estar pegando con una cinta. Con una cinta transparente lo mejor posible. Con esta cinta. Y voy a poner el panel también todo. Dejar todo como estaba. No te vayas a subir porque te voy a cagar a chirlo. No te vayas a subir porque 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 no te vayas Y bueno, así es más o menos como se cambia el vidrio, capaz alguno le pueda servir, creo que a la mayoría de los autos deben ser igual, deben llevar alguna guía como eso de ahí, si no, no te lo deja poner. Ya quedó el vidrio colocado y quedó bien. Otro detalle que veo, bueno ahí no sé si van a ver porque está polarizado el vidrio, pero se le nota una raya ahí, que es también como se me está fisurando el parabrisas que estaba impecable. Otra cosa que veo es esto, acá tiene mucha luz el capó y de este lado está como re justo, yo no sé si le han hecho fuerza al momento de que lo abrieron también, porque eso me quedó así, así que voy a tener que ver el tema de las bisagras, capaz puedo suplementar un poquito del otro lado para que venga para acá. Pero bueno, eso lo voy a ir haciendo a poco, lo más importante que era el vidrio, ya lo compré con la plata que tenía ahorrada para el parabrisas al 1, eso es lo que más bronca me da y la verdad que cuando me acuerdo me da más bronca todavía. Porque el Corsa la verdad que está bastante lindo, obviamente sigue estando lindo, pero como le dije todo cuesta y yo estaba ahorrando para comprar el parabrisas al 1 para poder sacarlo y que me pase esto y tener que gastar mucha plata en recuperar para volver a tener el auto como estaba. La verdad que te amarga porque tranquilamente esa plata se lo hubiese podido echar en otra cosa para mejorar más el auto y no para volver a dejarlo igual, pero bueno, de a poco lo voy a ir comprando. Lo que pude y compré ahora es el vidrio que es lo más útil creo yo, estéreo por ahora no le voy a poner al auto porque no lo veo necesario. Pero si voy a tener que agarrar y conseguir una batería para Lunito, que eso va a ser lo próximo que voy a comprar seguramente y hacerle arreglar la alarma al auto porque el auto tiene alarma, el tema que al dueño anterior se le perdió el control y yo nunca le hice hacer. De a poco voy a ver como lo voy recuperando, pero como les dije recién esto da bronca porque uno se mata para tener algo y que vengan y te lo rompan en un rato y encima tengan que volver a comprar las cosas. La verdad que no es lindo, pero bueno, hay que seguir adelante, la verdad que no queda otra, siempre hay gente que te trata de tirar abajo. Y bueno, espero que les guste el video y les sea útil. Nos vemos en el próximo.